¡Hola amigos míos de La Cantina RD! ¿Cómo están todos ustedes? Se les habla Janely Zarray en otro espectáculo en La Cantina. Señores, Chedi explota y ya esto se va a lo legal enviándole un acto de aguacil a las empresas de Alofoque FM y por supuesto a uno de sus directores Santiago Matías, donde esta deja bien claro que no se puede mencionar el nombre de ella ni de su hija tampoco. Señores, con lujos y detalles le vamos a estar presentando aquí parte de la documentación que se dio a conocer. Algo que sin lugar a dudas ha traído muchas cuestionantes, preguntas también de todo esto que está pasando y que si en verdad esto le hace un bien o un mal a la carrera de Chelsea. Yo quiero que tú me comentes aquí debajo sobre todo esto, pero antes recuerda suscribirte, activar la campanita y compartir con todos tus amigos nuestros videos. Señores, en sus pantallas está apareciendo parte de la documentación que envió Chedi aquí García a las instalaciones de Alofoque FM. Ahí estamos viendo que dice acto de abstención a mención y uso de la imagen y nombres de las artistas Mercedes José García y Chelsea Bautista José, directa o indirectamente por hablarles lo que sería, pues aquí dice, por haberles causado daños morales y materiales. Esto es lo que dice el acto de Aguasila y están viendo ustedes parte de algunas imágenes. Estaré leyendo un poquito. Dice que por medio de las plataformas digitales, radiales y televisivas pertenecientes a la entidad de Alofoque Media Group ha realizado una campaña de desprestigio, descrédito y persecución en contra de la señora Mercedes José García y Chelsea Bautista José perpetrado y emitiendo tanto por el señor Smerling Santiago Matías García Alofoque como sus colaboradores y empleados, menciones, comentarios, imputaciones maliciosas y dañinas a los colaborantes, también empleados y también está aquí el buen nombre y las insinuaciones afectuosas, bueno, afectando aquí, afrentosas, perdón, que afectan la imagen pública y privada de las hoy requirientes como resultado de las acciones difamatorias y dañinas del señor Smerling Santiago Matías García Alofoque y de los empleados y dependientes participantes de las plataformas de la entidad Alofoque Media Group. Señores, ahí es parte, es mucho, hay mucho contenido ahí, pero aquí le hicimos más o menos como un resumen para que ustedes se entiendan. Miren, con esto quiero dejar dicho que el grupo de Alofoque Media Group no puede mencionar ni bien ni mal a Chelsea ni tampoco a Chedi García, no pueden hacerlo, porque lamentablemente el caso ya tendrán entonces otros problemas que se llevan a los tribunales. Esto fue un acto de algo así que envió Chedi García hacia la plataforma de Alofoque. Aquí vemos que en ninguno de esos programas se puede mencionar el nombre de Chedi, ni el de Chelsea, ni utilizar tampoco ninguna fotografía, ni nada que las comprometa a ella. Hace unos días se le hizo una entrevista a Chedi García por parte de Brea Frank, donde ésta habló sobre toda esta situación, que ella dice que incluso ha perdido mucho dinero por culpa de toda la campaña sucia que tiene Santiago Matías Alofoque hacia su persona. Entonces esto ha arrastrado también a su hija Chelsea. Pero ¿qué pasa? Ella dejó bien claro en esta entrevista, que les invito a todos para que la vean y puedan conocer mucho más, que ella no tiene ninguna imposición en la vida de su hija, que su hija no es una bebé y que su hija ya es mayor de edad y ella toma sus decisiones. Ustedes saben que anteriormente Santiago Matías había dicho que por culpa de Chedi García, la carrera de Chelsea nunca va a despegar, nunca va a conectar por el público. Chedi dejó bien claro que ella no se mete en nada de la música de su hija Chelsea, que ella toma sus propias decisiones en esta parte y que ella le ha enseñado a su hija a defenderse y que por supuesto hacer las cosas bien y que eso es lo que hoy en día se ve. Bueno, ustedes saben que esto fue algo de mucho, de dime, te diré y todas estas cosas y vemos que al parecer ya esto va a llegar a su fin. Santiago Matías subió una publicación, la cual borró, donde este hablaba de que hay una libertad de expresión, que no se puede cohibir porque ella es figura pública, su hija también y muchas otras cosas más, donde este borró totalmente el mensaje, pero ustedes saben que a pesar de todo eso, y claro lo sabemos ya uno como figura, por supuesto, tiene muchas críticas y todas esas cosas. Chedi en la entrevista dice que ella no está en ese acuerdo, que su hija sea criticada, que hablen de ella. Ahora, lo que Chedi no soporta ni le va a tolerar a nadie es la campaña que tienen en su contra y que también quieren arrastrar a su hija. Yo creo que sean ustedes que me comenten aquí debajo. ¿Creen ustedes que esto le favorece, sí o no, a la carrera de Chelsea? Ustedes saben que de una forma u otra, la plataforma de Alofocas pues tiene una gran incidencia, tanto a nivel nacional como internacional. Entonces, pues Chedi ha dicho ya en varias ocasiones que no necesitan esa plataforma y que por esa razón es que Santiago Matías ha hecho todo lo imposible para arrastrarlas y llevarla hasta el fondo, tanto a Chedi como a Chelsea. Yo quiero que tú me comentes aquí debajo qué te parece toda esta situación que sigue y sigue. Pero yo creo que ya con esto que Chedi acaba de hacer, creo que ya quizá van a menguar un poco las aguas y ya todo volverá a la normalidad. Pero bueno, que déjame tu comentario aquí debajo. Señores, esto fue La Cantina RD, por supuesto, espectáculos en La Cantina, pero antes yo quiero que tú recuerdes que debes suscribirte, activar la campanita y compartir con todos tus amigos nuestros videos. También seguirnos en Instagram como arroba la cantina RD. Si tú eres un nuevo talento o un emprendedor y quieres dar a conocer tu marca, puedes hacerlo con nosotros. Solamente tienes que llamar a los números que están apareciendo en pantalla, escribir al bien y preguntar por los precios que tenemos para ti. Ya no hay excusa para que tu marca o tu talento no se dé a conocer bajo el sello de La Cantina RD. Estuvo con ustedes Janel y Saray. Nos vemos en otro espectáculo en La Cantina. Bye, bye. Chau. 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 Chau.